Bienvenidos a Astronomía Digital. Prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de la astronomía y descubrir cómo este fenómeno afecta nuestras vidas y la naturaleza que nos rodea. Al final de este video, revelaremos un dato asombroso sobre este evento astronómico y cómo podemos aprovechar este conocimiento para nuestro bienestar. El solsticio de invierno marca el inicio de la estación más fría del año en el hemisferio sur. Ocurre alrededor del 21 de junio, cuando el Sol alcanza su máxima declinación hacia el Trópico de Capricornio. Es un momento de cambios significativos en la posición del Sol y en la cantidad de luz solar que recibimos. Durante el solsticio de invierno, la Tierra se encuentra en su punto más alejado del Sol en su órbita elíptica. Esto significa que el hemisferio sur está inclinado hacia el espacio, recibiendo menos luz solar directa. Como resultado, los días son más cortos y las noches son más largas. En este periodo, el Sol alcanza su punto más bajo en el cielo del hemisferio sur. Su trayectoria diaria es más corta y se eleva menos sobre el horizonte. Esto se traduce en menos horas de luz solar y temperaturas más frías en esta parte del mundo. A medida que el solsticio de invierno marca el inicio de la estación más fría, también es un momento de celebración y conexión con la naturaleza. Diferentes culturas y tradiciones han venerado este evento a lo largo de la historia, reconociendo su influencia en la agricultura, la vida diaria y la espiritualidad. El origen del solsticio de invierno. El solsticio de invierno ha sido observado y celebrado por las culturas de todo el mundo desde tiempos ancestrales. Los antiguos construyeron monumentos y observatorios astronómicos para marcar la fecha y comprender los movimientos del sol en el cielo. Uno de los ejemplos más famosos es Stonehenge en Inglaterra, un impresionante círculo de piedras erigido hace miles de años. Durante el solsticio de invierno, el sol se alinea perfectamente con las estructuras, creando un fenómeno visualmente impactante. Otro ejemplo es la gran pirámide de Gize en Egipto. Durante el solsticio de invierno, el sol se pone exactamente en el vértice de la pirámide, como si estuviera conectando el cielo y la tierra en un momento de equilibrio cósmico. Estos monumentos y observatorios no solo nos muestran la importancia del solsticio de invierno en la vida de las antiguas civilizaciones, sino también su profundo significado cultural y espiritual. Festividades como el Inti Rainy en los Andes, el Yule en Escandinavia y el Pachamama Rainy en los Andes centrales son solo algunos ejemplos de cómo diferentes culturas honraban este evento celestial. Pero, ¿qué causa exactamente el solsticio de invierno? Para entenderlo, debemos hablar sobre la inclinación axial de la Tierra. Nuestro planeta está inclinado en un ángulo de aproximadamente 23.5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Durante el solsticio de invierno, el hemisferio sur se encuentra inclinado más lejos del Sol, lo que resulta en días más cortos y noches más largas. En contraste, en el hemisferio norte, ocurre el solsticio de verano, donde el Sol alcanza su punto más alto en el cielo y los días son más largos. Además de los solsticios, también existen los equinoxios, que ocurren alrededor del 21 de marzo y 23 de septiembre. Durante estos momentos, la inclinación axial de la Tierra hace que los hemisferios norte y sur estén igualmente iluminados, y el día y la noche tienen una duración similar. Estos eventos astronómicos son parte fundamental de nuestro ciclo anual y tienen un impacto directo en la duración de los días y las noches, así como en las estaciones del año. Es fascinante cómo la posición de nuestro planeta en el espacio afecta nuestro entorno y nuestras vidas. En el hemisferio sur, el solsticio de invierno marca el comienzo de una temporada única, donde los paisajes se visten de blancos y grises, y las temperaturas se vuelven más frescas. Es un momento para abrazar el cambio y apreciar la belleza de la naturaleza en su estado invernal. Además de marcar el inicio del invierno, el solsticio de invierno también nos brinda la oportunidad de presenciar fenómenos astronómicos fascinantes. La larga noche nos permite admirar el cielo estrellado y observar la belleza de las constelaciones y las estrellas fugaces. Recuerda que en esta temporada, el hemisferio sur tiene una vista privilegiada de la Vía Láctea, ya que nuestra posición en el espacio nos permite contemplarla en todo su esplendor. Así que no dudes en dedicar tiempo para explorar el cielo nocturno y maravillarte con los secretos que guarda. El significado astronómico del solsticio de invierno. Este evento marca el momento en que el hemisferio sur se encuentra en su punto más alejado del Sol, lo que resulta en el día más corto y la noche más larga del año. Para comprender mejor este fenómeno, es importante conocer la inclinación del eje de la Tierra y su órbita alrededor del Sol. Durante el solsticio de invierno, el eje de la Tierra se inclina hacia el punto más alejado del Sol en el hemisferio sur, lo que resulta en la menor cantidad de luz solar directa en esta región. Durante el solsticio de invierno, el movimiento aparente del Sol en el cielo también cambia. El Sol alcanza su punto más bajo en el horizonte y su trayectoria diaria es más corta. Esto se traduce en días más cortos y noches más largas, proporcionando un cambio notable en la duración de la luz diurna. Además de la duración del día y la noche, el solsticio de invierno también puede dar lugar a otros efectos astronómicos interesantes. En algunas regiones del hemisferio sur, es posible presenciar fenómenos como la aparición de ciertas estrellas y constelaciones en el cielo nocturno. Observación astronómica durante el solsticio de invierno. Durante el solsticio de invierno, el cielo nocturno nos brinda la oportunidad de observar maravillas celestiales, como la luna en sus diferentes fases y los planetas brillantes que se encuentran en nuestra vecindad cósmica. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son algunos de los planetas que podemos avistar en esta época del año. Además de los planetas, el solsticio de invierno nos permite explorar las hermosas constelaciones del hemisferio sur. Desde la majestuosidad de Orión hasta las brillantes estrellas de la Cruz del Sur, el cielo nocturno nos ofrece un espectáculo celestial para admirar. Durante esta época del año, también podemos tener la suerte de presenciar deslumbrantes meteoros y lluvias de estrellas. Estos fenómenos celestiales nos regalan momentos de asombro y nos conectan con la inmensidad del universo. Y no podemos olvidarnos de la imponente Vía Láctea, esa inmensa franja de estrellas y nebulosas que cruza nuestro cielo nocturno. En el solsticio de invierno, la Vía Láctea se presenta en todo su esplendor, ofreciendo un espectáculo que nos transporta más allá de nuestras fronteras terrestres. Ahora lo prometido, les daremos un dato que los dejará sin palabras. Como ya aprendimos, durante el solsticio de invierno, los días son más cortos y las noches más largas en el hemisferio sur. Esta reducción en la exposición a la luz solar puede tener un impacto en nuestros ritmos biológicos, incluyendo nuestro sueño y estado de ánimo. Al entender cómo funciona este fenómeno astronómico en nuestro organismo, podemos adaptar nuestras rutinas diarias y aprovechar al máximo los beneficios de la luz solar disponible. No te pierdas este dato revelador y descubre cómo puedes equilibrar tus ritmos circadianos durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y así llegamos al final de este fascinante viaje en el canal Astronomía Digital. Esperamos que hayas disfrutado de toda la información y los datos reveladores que hemos compartido contigo sobre el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Recuerda que la astronomía es una ciencia apasionante que nos permite comprender mejor nuestro lugar en el universo y cómo los eventos celestiales afectan nuestras vidas. Queremos agradecerte por tu compañía y apoyo. Te invitamos a seguir explorando y aprendiendo más sobre el fascinante mundo de la astronomía suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Estaremos encantados de compartir contigo más descubrimientos y curiosidades astronómicas. Gracias por ser parte de la comunidad de Astronomía Digital y nos vemos en nuestro próximo viaje astronómico. ¡Suscríbete al canal!